Fiesta, yo quiero que ustedes me acompañen con sus palmas A ver A ver, Señor Gracias Jesús El Espíritu Santo se está derramando Aquí en esta iglesia Bendiciones del cielo Pueden contemplarse Cuán lluvia temprana Los hermanos predican Hablan cosas del cielo Y cantan y oran Una fiesta en el cielo es la que ahora tenemos Como el día glorioso de Pentecostés Hoy hermano alabas El nombre de Cristo alabas Hoy hacemos fiesta a Cristo Cantar con tu corazón Hoy hermano alabas El nombre de Cristo alabas Hoy hacemos fiesta a Cristo Cantar con tu corazón Si nosotros pedimos la unción de lo alto También gozaremos El Espíritu Santo Llegará a nuestras vidas De un gozo inespable Amén Bellos dones Bellos dones tendremos Y de fiesta estaremos Cantando aleluya Sanarán 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 los enfermos Sanarán los enfermos Al ponerle las manos Porque Dios es el mismo De ayer hasta el fin Oh mi hermano alabas Oh mi hermano alabas El nombre de Cristo alabas Hoy hacemos fiesta a Cristo Cantar con tu corazón Oh mi hermano alabas El nombre de Cristo alabas Hoy hacemos fiesta a Cristo Cantar con tu corazón Cuando Cristo descienda Con grande potencia Veremos su gloria Cantarán las estrellas Los cielos y los mares Los ríos y los montes En todo el universo La gloria de Cristo Verán muchos ojos Cuán glorioso es el día Cuando Cristo descienda Pues a todos sus hijos Arrebatará Oh mi hermano alabas El nombre de Cristo alabas Hoy hacemos fiesta a Cristo Cantar con tu corazón Oh mi hermano alabas El nombre de Cristo alabas Hoy hacemos fiesta a Cristo Cantar con tu corazón Oh mi hermano alabas El nombre de Cristo alabas Hoy hacemos fiesta a Cristo Cantar con tu corazón Oh mi hermano alabas El nombre de Cristo alabas Hoy hacemos fiesta a Cristo Cantar con tu corazón Oh cántalo al Señor A Cristo El grito de jubilón Gracias Señor Santo eres Jesús Eso es poder alabar al Señor Con alegría verdad Con gozo Tome sus asientos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos